Música 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 Tengo un sentimiento, creo que vengo Me pongo un alíquido, que venga todo loco Mi corazoncito, muy bien y exagerado Y con cargos sueltos, a mirar ese amor Quiero caer el luz y darle con fuego Mi corazoncito, que vengo y exagerado Y con cargos sueltos, a mirar ese amor Mi corazoncito, que vengo y exagerado Y con cargos sueltos, a mirar ese amor Mi corazoncito, que vengo y exagerado Y con cargos sueltos, a mirar ese amor Mi corazoncito, que vengo y exagerado Y con cargos sueltos, a mirar ese amor Mi corazoncito, que vengo y exagerado Y con cargos sueltos, a mirar ese amor